Allí va a llegar el primer gol, Schürrer, cuando iban 8 minutos del primer tiempo. Y Bagasa que le pone la pelota a Schürrer, sorprende, libre, sin marca, sin inconveniente, hacer zurdazo, cruzado, para el 1 a 0 del equipo que dirige Héctor Kutler. Y ahora nos vamos a meter en el segundo tiempo. El Caño Bagasa era el que tenía la pelota, Enría que jugaba con Ibagasa, Simeonato que llega, Enría, que marca su primer gol en este partido, el segundo para la noche. Allí está Simeonato, allí estaba Rayo, que no puede entrarle bien, libre, Enría para el 2 a 0. Este es Simeonato, la pelota que le llegaba a Ariel Rópez. Sí, el partido ya estaba 3 a 0. El festejo de Ariel López. Enría lo había habilitado, nada pudo hacer cejas. El partido 3 a 0 para la NU frente a Newell's. Cuando vemos desde otro ángulo la reiteración del gol de Ariel. Este gol arquero, aquí. Allí está Judica, los hinchas de Newell's, disconformes. Claro, cuando no llegan los resultados, eso es lo que ocurre. Va a llegar el cuarto gol. Otra vez Ibagasa habilitando. Enría que se acuerda de los goles que hizo en Perú. Aunque pifiándole marca el 4 a 0 para la NU. Di Carlo y la pelota que pega en el palo. Va a llegar el último gol de este encuentro. El del descuento para Newell's. Mientras vemos otra vez como el palo izquierdo salva a Newell's. Metero que había sido habilitado por Coyete. Duster que viene. Bruno Jiménez. Que marca el único gol para Newell's. Javier Castril indica el final del partido para este nuevo triunfo del club atlético Lanús. Frente a Newell's por 4 a 1. ¿Qué es lo que más te preocupa de Boca? No, de Boca me preocupa todo. Cómo presiona, me preocupa Maradona. ¿Le vas a hacer personal a Maradona? Y vamos a ver, vamos a ver cómo sale en la semana. Vamos a practicar y de acuerdo a lo que sale al entrenamiento, uno va a acomodar al equipo para el domingo. ¿La NU le va a ganar a Boca? Yo confianza tengo mucha, pero vamos a ver qué pasa. ¿No te jugás por un resultado? No, no, no me gusta jugar por un resultado. ¿Me voy a renunciar? Yo me voy a renunciar. Lo he dicho. Me voy a renunciar. Me pueden obligar a decirme que me vaya. Entonces tengo que aceptar, pero yo renunciar para nada. En principio, yo digo que tiene contrato hasta junio y es lo que nosotros vamos a tratar de continuar. Pero usted sabe que los resultados en el fútbol mandan y bueno, hoy no le puedo adelantar nada.